¿Qué sopa juventud? Soy Fred Lamy, esto es Casi Creativo y hoy dedicamos el segmento a nuestras queridas madres. Una vez al año los hijos tenemos la oportunidad de compensar o agradecer a nuestras madres por todo lo que han hecho por nosotros a lo largo de nuestras vidas, a punta de mimos, tarjetas y regalos. Si lo pensamos mejor la balanza siempre va a estar un poco a su favor, porque entre las cosas que ha hecho a lo largo de nuestra vida está por supuesto darnos la vida misma, lo cual es difícil de compensar. Igualmente y aunque no lo reconozcan, para nuestra madre no solo somos una bendición, un regalo del cielo o una prueba viviente de amor, sino que también somos el doble de trabajo. Sí señor, porque desde que nacemos se intensifican las labores de nuestra madre por lo menos el doble durante por lo menos 18 años. Y lo mínimo que podemos hacer por ella es dedicarle su día entero a demostrarle cuánto la queremos aunque no se lo digamos a diario y lo agradecidos que estamos por todo lo que ha hecho y hace por nos. Para lograr esto hay una pequeña lista de regalos prohibidos para el día de la madre. No lavadoras, no microondas y no planchas por amor a Dios. El siguiente video musical dedicado a las madres es una forma creativa de decir gracias por todas las pequeñas cosas que hemos dado por sentadas a lo largo de nuestra vida. Yo espero que lo disfruten y que lo comenten en Twitter, muchísimas felicidades a las madres, un beso para la mía y por aquí estaremos la siguiente. Muchas gracias mamá Por aguantarme todos mis berrinches y reproches Por tener sueño de día y casi no dormir de noche Por gastarte tu salario de dos meses en un coche Te digo gracias, muchas gracias mamá Por los más de cinco mil emparedados preparados Por las gripes y resfriados Que yo mismo te he pegado Por cambiarme los pañales sin decir que olía mal Y por siempre ser mi medio de transporte personal Por entender las confusiones que la pubertad me trajo Por comprarme ropa buena para mi primer trabajo Por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo Te doy las gracias, muchas gracias mamá Ay mamá, te doy las gracias, muchas gracias mamá